El tema musical de plegaria, quiero cantar una linda canción, llamado también es mi amigo Jesús puede ser interpretado, o es interpretado por cuatro acordes básicos, ¿no? Do mayor, La menor, Re menor y luego Sol mayor Muchos intérpretes en vez de ese Re menor ponen el Fa mayor El Fa mayor ponen, ¿ya? Suena casi igual, suena casi igual Nosotros lo hemos considerado el Fa mayor al final Si, obligatoriamente Na, Sol, Don ¿Listo? ¿Listo? Ahora vamos a hacer la canción La canción sería de la siguiente manera Hay una introducción, ¿no es cierto? Que le he puesto en un secuenciador que dice ¡Ahí! luego recién viene la canción Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que en mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor, es verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Ojo que esta canción se toca otra vez con otra letra Pero es la misma melodía, ya es la misma melodía Muy bien, solo lo estoy haciendo un poco corto Para efectos que cuando tengan que participar todos los alumnos Nos alcance el tiempo, por decir, una estrofita y un estribillo Ahora esta canción también se puede tocar en primera Para los que gustan en primera, vamos a apoyarnos del secuenciador Uno, dos, tres Vamos a apoyarnos del secuenciador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!